¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su primer video del canal de YouTube. Hasta que se les hizo, ya tenían bastante tiempo diciéndome en los comentarios de TikTok ¿Para cuándo el canal? ¿Para cuándo el canal? ¿Para cuándo el canal? Y pues aquí estamos, espero que les guste. Si eres primera vez que me ves... Si eres primera vez que me ves... Básicamente este canal se va a enfocar en fabricar cualquier tipo de mueble a base de madera de palets, madera reciclada. Sin más introducción, empecemos con el video. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Déjenme en los comentarios si quieres un tutorial. Ok, para armar yo utilizo la... Gente, valeo cheto. Cabrón, ya tengo 100 seguidores. Bienvenidos a este nuevo tutorial de... Ya teniendo nuestro barrote con el respaldo recortado. Estoy fabricando un pedido en serie de varios comedores. Muchas gracias. Para armar esa estructura necesitamos un barrote de 77 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Y dos barrotes de 84 centímetros de largo con corte de 22.5 por cada lado. Esto es solo para armar las patas de un lado. Ocupamos otras igual para las patas del otro lado. Para unirlas yo utilizo pegamento para madera, clavo y refuerzo con tornillos. Así tienen que quedar las patas de la mesa. Marqué 25 centímetros de aquí a aquí. Y de ahí en adelante es donde pongo las patas por ambos lados. Para las patas de la banca ocupamos dos barrotes de 47 centímetros de largo con corte de 22.5 grados. Y un barrote de 36 centímetros de largo. Todas las piezas miden 8 centímetros de ancho. Para las patas de la banca igual utilizo pegamento para madera, clavo y refuerzo con tornillo. Solo que en este caso hice una pequeña línea en el centro. Y de ahí empecé a poner las patas para que tuviera muy muy buen equilibrio lo que son las bancas. Listo, así nos van a quedar las patas de las bancas. Y aquí tenemos las patas de las mesas. Continuamos con el proceso. Uní las patas de las bancas con tablas de un metro. Igual utilicé el pegamento para madera, clavo y reforcé con tornillos. Recuerda que todas las medidas que te dé por aquí son relativas. Tú puedes adaptarlo al tamaño que tú lo necesites. Oigan amigos, me di cuenta que se borraron los clips en donde estoy uniendo las patas de la mesa. Pero es exactamente igual que con las patas de la banca. Solo que la tabla que las une es más larga. Es de un metro diez y mal no lo recuerdo. Le puse unos refuerzos centrales en donde iba a clavar las tablas de la cubierta de la mesa. Después empecé a rellenar toda la cubierta de la mesa utilizando pegamento para pegar las tablas entre sí y a la estructura de la mesa. Y así quedaron las bancas. Tampoco tengo el clip en donde estoy rellenando las bandas. En fin, continuemos con esto. Después con una espátula y resanador color pino empecé a rellenar todos los agujeros e imperfecciones que tenía la madera. Tanto los agujeros que ya traía la madera por ser de pallet como los que le hice yo cada que usaba la clavadora neumática. Después lije todas las estructuras con lijadora de banda y esmeril con granos 150 y 180. Esto para que quedara como nalguita de bebé bien suavecita la madera. En estas no resané los agujeros de la parte de arriba porque se va a tapizar. Solamente dejé bien lijadas y resanadas lo que vienen siendo las patas. Por este lado ya tenemos la mesa lista para empezar a aplicar la laca color chocolate. Vean, así es como quedó. Hasta parece madera nueva, la verdad no parece madera de tarimas. Pero pueden notar que aquí están resanados estos agujeros y estos otros que son provocados por los clavos que traía la madera. Utilicé el laca chocolate para pintar desde las patas de las bancas como toda la mesa. Y te preguntarás, ¿por qué solamente las patas de las bancas? Esto es porque el resto lo voy a tapizar, lo voy a forrar y va a quedar cubierto, así que no era necesario pintarlo. Aquí estoy por terminar de pintar todo el comedor. Listo, así quedó el comedor con laca color chocolate. A las bancas únicamente les pinté las patas porque voy a forrar el asiento con esponja y con tela. Después corté la esponja un poquito sobrada porque era mi primera vez tapizando un mueble. Y la fijé a la banca utilizando la pistola de grapas. Vean, por esta razón es que solamente pinté las patas porque las voy a tapizar. Es la primera vez que tapizo. Creo que no me quedó nada mal. Amigos, era la primera vez que yo tapizaba un mueble. Para haber sido mi primer acercamiento, mi primera experiencia tapizando un mueble fabricado desde cero por mí, creo que me quedó bastante bien. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Estoy utilizando esponja de una pulgada de espesor. Lo que hice es medir lo ancho de mi tabla. Todo esto y lo de acá me da 58 centímetros. Yo, como la verdad es la primera vez que estoy experimentando, le di 68 a esta y sí me sobró tantita para estirar y para cortarla. Voy a hacer lo mismo aquí con esta. Voy a medir 68 centímetros y voy a empezar a tapizarla. Para tapizar estoy utilizando esta pistola que aparte de utilizar clavo, utiliza grapa. Estoy utilizando esta grapa, creo que es de 5 octavos. Sí, es de 5 octavos y con esta estoy engrapando la esponja a la banca y ya posterior a eso voy a engrapar pero la tela. Ve, lo uní por toda la orillita aquí de la tabla con las grapas y después corté el excedente de ambos lados. Y así es como queda. Ahora vamos a cortar la tela para terminar de tapizarlo. Y apliqué la misma técnica que con la esponja. Engrapaba en un lado, estiraba del otro, engrapaba del otro y estiraba del otro. Y así hasta terminar de tapizar por completo toda la superficie de la banca. Como ven, este es el resultado del comedor. Vean, aquí está la banca tapizada, su mesa y la otra banca. Si te gustó el tutorial, deja tu like y comparte el video. Déjame en los comentarios alguna recomendación de algún tutorial que te gustaría ver en el canal. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos. ¡Suscríbete y activa notificaciones!